... Once and Future King, parte 1 y parte 2. Asimismo, Chris Achilles publicó Amazona, su cuarto libro en una carrera de cerca de 40 años. Otros trabajos menos conocidos de Chris son el Hard to Be Alive, de 1992, y el Lost in a Dream, del 93, de los veteranos de speed metaleros alemanes Not Fragile. En el 2019, sus compatriotas Rust X encargaron el trabajo de Chris para su más reciente trabajo, Center of the Universe. Lamentablemente, Chris Achilles murió el 6 de diciembre del 2021, a la edad de 74 años. El arte de Chris Achilles ha despertado la imaginación de millones, transportándolos a tierras míticas y aventuras épicas.